¡Gracias! 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 Ok, ¿cómo está todo? Esto es increíble venir aquí y tocar la batería. Simplemente tocar la batería. Es tal placer. Nunca he estado en un festival de bateristas y es la primera vez, así que gracias. Estaba intentando conectar con la sala y me siento muy bien. Quiero compartir con vosotros un par de cosas. Voy a empezar con una canción. Que la voy a hacer. Por aquí. No hay amor en el corazón de la ciudad. No hay amor en el corazón de la ciudad. No hay amor, es una pena por la pena. No hay amor, porque no estás aquí. No hay amor, es una pequeña detalla. ¡Suscríbete al canal! 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 La música es, muchas gracias. La primera que he intentado tocar esto sin mi compañero de banda, que mi banda se llama Paris Monster, y toco con este montaje y canto. Me sentí a mostrar una de las cosas en las que estoy trabajando últimamente. Toco también un poquito de teclados y me meten en diferentes situaciones musicales en las que yo utilizo esa... Hay mucha gente haciendo eso, con sintetizadores, diferentes pads, añadiendosela a la batería. Intentando cosas nuevas, así que hago el bajo, la música funky y sonidos. Y eso es lo que yo estoy trabajando en esta banda durante unos años, aparte de tocar la batería, quería decir eso, cantar, por supuesto. Estoy intentando poner todo junto. Así que ahora voy a tocar un poquito más de batería para vosotros. ¿Cómo os sentís ahí fuera? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Maravilloso. Déjame encontrar este sonido. A ver, se lo encuentro. Gracias. ¡Cool! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! Es un sonido atonal, es un sonido atonal. Y lo hace mucho más divertido porque no puedes cagarla. Me gusta usarlo así. Un sonido atonal. Lo siento, soy un desastre. Creo que debiera montar en... Es fantástico compartir esto con vosotros, que lo sepáis. Hacer música es una cosa tan importante en el mundo, en este momento. He visto niños tocando música por la entrada y es maravilloso. Creo que es una cosa muy importante. Eso es básicamente lo que yo sé y es lo que voy a hacer. Es un momento excitante, musicalmente hablando. Está bien si toca canciones, ¿os parece bien? ¿Qué os gustaría? Este sonido es chulo. Me gusta este. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenía que meter esto En un bolo en el que el monitor no funcionaba Y tuve que hacer ese tema Así que Quiero que me den otra oportunidad Así que gracias El Palmer Creo que es el baterista de esa pista Y tantas otras Y ya me gustaría estar más preparado Hay tantos bateristas Pero pienso en Errol Esa es lo que mi Cualquier baterista de aquella época Con ese estilo Entre otras cosas A mí me ha influido mucho También los últimos dos años Y también quiero hablar Acerca de Algunas de las bandas con las que toco He mencionado Tengo un dúo que se llama Paris Monster Y también Estoy creciendo Está creciendo Con el Jim Capilongo Trio Es un fantástico guitarrista Toca la telecaster Y hay un bajista Que se llama Chris Morrissey Tocamos cada semana En Nueva York Y es interesante Reunirte con gente Con la que has ejercido Eso es la cosa Eso es lo suyo Eso es lo que tendría que pasar ¿Entendéis lo que digo? He crecido y he estado en muchas bandas Pero si te metes en profundidad en algo Es cuando De verdad Si te reúnes con la gente Con gente como tú Con la que creciste Y en la que sigue creciendo Esta banda con Jim Capilongo Trio Me ha dado mucho Acerca de lo que es la música Podría ser Me gustaría demostrar algo de eso Para vosotros Me gustaría que estuvieran aquí Quizás la próxima vez Pero básicamente es escuchar Escuchar Así que ¿Qué es lo próximo? Voy a tocar suavemente Voy a tocar suavemente Encontro Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el tiempo bien aprovechado en lo que quiera que sea, concentración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. And that was just that short staccato thing, you know, like... But I'm hearing it, one, two, three, four. You know what I'm saying? You know what I'm saying? You know what I'm saying? So it's great to think like that. So it's great to think like that. I like to do gigs sometimes where we have to play really quiet. You know what I'm saying? You guys know that song, Use Me by Bill Withers. For some reason, this song has followed me my entire life. I just can't stop playing it. But the groove is really cool. And I think the cool example of playing quietly and grooving is that song. You know, and it's like... You know, and it's like... It's like amazing, right? Compared to like... You know, and it could be so many things. It could be so many things. But that was where I found that song. At that tempo. And a lot slower, actually. But that was the bar band tempo. That was the bar band tempo. But like the live version of Use Me with James Gadsden on drums is slow as hell, you know? And it's amazing. And just drumming like that, you know, I'm just... It makes me feel a certain thing. And I've been on so many gigs where they're like, You guys gotta play quiet. And that's also how I started to develop this hand thing that I'm really into right now. Which is like, you know, just trying to, I don't know, play with hands. I mean, John Bonham played the drum solo with his hands. And I've seen drums like Joey Barron. I've been really influenced by. And people who just kind of think of the drums on all these different surfaces and textures and things. So I've been trying to explore that. And then also to this quiet thing, you know? Where we're just... You're able to maximize. You know? I heard a recording where Steve Gadd did this kind of thing. He'd be like... And then he'd be like... I thought that was the coolest thing. I heard it on the recording one. I heard it on the recording one. I heard it on the recording one. And I said, wow, that's him doing that. Just little, simple things. Just little, simple things. And let me tell you something else. When you record your drums, you want to be able to hear that stuff. I mean, unless it's like a song where that's not necessary. A no ser que sea una canción en la que no es necesario, pero si quieres que la batería suene fuerte, tienes que oír eso también. Esa es una buena manera de meterse en ello. Pero volviendo a la caja. No. L Snod theor suggestions. Ya, can you remember? I would have drawn it on the mic. Did you know for your band'sTEAM? Ok, do you? I didn't know it correctly. Let me tell you more. Hey, what? Do you want to go out? Música Pero quería mostraros esto Yo creo que son cosas maravillosas para salas pequeñas Y cuando tienes a un público que quiere escuchar He visto bateristas haciendo cosas increíbles últimamente Solamente con diferentes toques Diferentes tipos de toques Es realmente excitante Este tipo de cosas siempre intento hacerlo Pero no lo consigo ahora Hay tantos sonidos Me gustaría todavía hacer algo más de eso ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos Oh, Dios mío ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Vision complete? Me ha pedido que tenga una canción Así que voy a mover el tontón All right, so this is a song Esta es una canción Well, actually That's debatable Eso es debatable I gotta get the right delay No, no conseguir el delay adecuado No, todavía estoy trabajando Aquí está, todavía estoy trabajando So, Vision Complete es una canción Que es muy chula Porque la escribí como era una idea Improvisada un día Grabando Así que es un poco raro Pero mi socio Jeff Escribió la letra Y esto es lo que sucedió And it's, uh, yeah Spend all this time on something Without breaking for lunch To know why the reason and the vision Drone upright If not perfectly written With care and precision Then I won't take All Flight Oh, vision complete But nothing in the distance I had my share But never won that Does anyone unlatch Open and bear to see What I've seen And what a sense of me Oh, then I might be an ass And I'm so much getting fat And deserve it At the end of the day On the dinner in the face I was searching That I once had begun And that I never found the time To preserve it It's all on me It's all on me Still to me occasionally Yeah I'm a lucky man with a patient One beside me To lay a bear in such a bitterly song To make a witty Never know what I might say Not right Feed my family The woman will hold me still The woman will hold me still The woman will hold me still Whether it's wittier When we say I'm not writing Feed my family Well, she might have a point And I'll change it In the morning I know this She slaved to the day And the dinner that she laid Was ambitious But the rules, to be clear Wasn't witty If they did And I'd be bold enough To say You're not cooking To please our family And I might be an elf And I'm messing up To act like a wise one And I might like a way To burn a mouth Enough to finish Up the trifle Oh, my words To be fair But since it No, I can't And I know What I might say Not right To please my family I'm not writing And I'm no new No I'm not writing Hold me All right Thank you Thanks for Thanks for asking for that song It's just the black keys You can play it too It's um But thank you so much It was just such a pleasure It's been an authentic pleasure I just really want to take this time To thank Tam Tam Percussion And Jose and everybody Who's just been incredible And I also want to thank everybody At Yamaha, Trunks, Javier, Bruno, Moisés It's just unbelievable To be here And all the other fantastic musicians And you know Just all of you Looking forward to the media You know I just don't even have any more questions I think the time might be up So Do you have any records? Any CDs? There's an album I don't have any with me Because literally There was so much traffic On the Brooklyn-Queens Expressway That I couldn't get to my space And I had to go to the airport I feel like that's where the CDs were Come to New York Oh, yeah So there's no CDs But But Paris Monster Has an EP That you can get online And Yeah And that song That I just played Is on On the CD It's got bass And a lot more stuff This is just then Yeah All right Thank you so much It was really Really awesome To play for you And Just looking forward to the rest of the festival Everybody have a great time Deseando ver el resto del festival Que lo paséis muy bien Thank you Woo 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 Gracias.